Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Fersayer y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, estoy emocionada, o sea, no tienen idea de lo que he esperado para grabar este video. Pero es que ha habido un montón de complicaciones técnicas y me han costado muchísimo trabajo resolver, pero por fin estamos funcionando, entonces estoy ya más tranquila, pero todo el día he estado ocupada. Entonces no pude ver los VMAs, no pude ver la presentación de Ariana, no pude ver quién ganó, o sea, no me he enterado de absolutamente nada. Solamente me enteré que Ariana subió unas fotos que es donde se ve preciosa, o sea, esto, este nivel de belleza, ¿me explican? Y pues ya, o sea, solamente me enteré, o sea, de verdad, cuando tuve como 5 minutitos libres fue como, bueno, voy a ver si ya algo está pasando, si tengo tiempo para ver la presentación o algo, y acaba de suceder hace 10 minutos. De cuando yo vi eso, entonces, pues ya había pasado la presentación en vivo, pero en inmediato mucha gente la empezó a subir a redes. Y, o sea, les quiero, para que se den una idea del tiempo que ha sucedido, los VMAs empezaron como a las 7 de la noche aquí en México. La presentación de Ariana fue como a las 8 más o menos, y yo me estoy ahorita grabando a las 11 de la noche. Básicamente he estado ocupada, o sea, todo el día, toda la tarde, toda la noche, y apenas que tengo este momento libre dije, es el momento para poder ver el video, porque ni siquiera puedo entrar a mis redes porque me van a spoilear, entonces quiero ya reaccionar a esto porque me emociona mucho la presentación y, pues nada, ajá, entonces, bueno, ya. Voy a buscar la presentación porque encontré la presentación de Lady Gaga, pero es como toda la presentación completa y lo voy a ver, obviamente, pero ahorita lo que nos importa es la reacción a Rain On Me. O sea, Rain On Me es una canción que ustedes, o sea, ya vieron las reacciones, se los voy a dejar por acá. Ustedes ya vieron lo mucho que me emocioné como Fangirli, como fui muy feliz con Rain On Me, que incluso hasta acabé llorando cuando vi el video. Entonces, Rain On Me es una gran canción, es muy especial para mí. Y que esta sea la primera vez que la presentan en vivo, o sea, es el evento del año. Entonces, vamos a buscar la presentación justo ahora para poderla ver juntos, que seguramente ustedes ya se la saben al derecho y al revés, pero yo no, entonces estoy muy emocionada por ello. Y, o sea, lo único que me dio beef fue que dijeron así como de que es que Ariana Icónica con tapabocas cantando no sé qué, y yo, oh, shit, entonces, pues estoy muy emocionada por ello, tengo muchas expectativas muy altas acerca de lo que, pues, va a pasar. Y, pues, nada, qué emoción, ya no sé qué decir, simplemente estoy muy emocionada. Pero, bueno, es que no siquiera la encuentro, a ver, oh, shit, vamos a poner Rain On Me. Estoy realmente muy nerviosa, o sea, como que estoy emocionada, pero a la vez nerviosa. Bueno, creo que tengo que poner el performance completo de Lady Gaga, pero no sé si lo de Ariana sea primero, o, bueno, vamos a poner este video, porque aquí dice, Lady Gaga performs a mid-late of chromatica. Dos. Rain On Me featuring Ariana Grande y más. ¿Qué quiere decir el más? Ok. Lo voy a poner. Y ya, me voy a callar. Ay, qué emoción. Ustedes lo van a ver acá de este lado conmigo, pero, oh, my God. Estoy muy feliz. Quiero ver. Ya, una, dos, tres. Esperen, ¿por qué hice como Tarzan? ¡Oh, my God! Oh, está cargando. Carga ya, por favor. Oh, my God. ¿Qué está pasando? A performance by Britney Spears and NSYNC, Diana Ross, and Lady Gaga performing live from chromatica. Oh, my God. ¿Qué es ese Z tan extraño? Ay, tiene el póster de Rain On Me. Ay, allá en el tubo. Ella, ella. Ok, la primera presentación es 9-11 de Lady Gaga, que también me gusta, pero estamos aquí por Rain On Me. Ay, es que estoy tan emocionada por ver a Ariana, o sea. Ay, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¡Ay, es muy bien, es muy bien! ¡Oh, my God! ¡Ah! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Dónde está Riana? ¿Dónde está Riana? ¿Dónde está Riana? ¿Dónde está Riana? ¡Oh, my God! Estoy empezando a ir a ventilar, espérense. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿Dónde está Riana? ¿Dónde está Riana? ¡Oh! ¿Dónde está Riana? ¡Oh, shit! ¿Dónde está Riana? ¡Ay, aquí salgan, por favor! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ya la escuché, ya la escuché! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No sé, no sé! ¡Ay, mírenla qué hermosa se ve! ¡Oh, my God! ¡Mamá! ¡Ay, miren esos zapatos tan gigantes! ¡Ay, qué bonitos de retorno! ¡Es que es su vestuario, su cabello! ¡Sus dos culitas y su cabello! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Quinn! ¡Oh, my God! ¡Bro! ¡Oh! ¡Se atrevió! ¡Oh, my God! ¡Escucharon esa nota alta! ¡Bro! ¡Oh! ¡Y ariana subió en los zapabocados! ¡Yo en la vida! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Bro! Esto lo veré con más calmita No crean que no lo voy a ver Lo voy a ver con más calmita Pero a ver Necesito un momento Esperen, esperen Necesito procesar lo que acabo de ver Analizarlo La situación O sea, tengo la piel Estoy Toda la piel se me erizó ¿Cómo les explico esto? ¡Oh! ¡Padre! ¡Oh, my God! ¿Cómo se vive después de haber visto Rain on me en vivo? O sea ¿Qué hago ahora con mi existencia? Quisiera yo saber Bro O sea A ver Por partes Es que no sé ni siquiera qué decir Número uno ¡Qué bellos vestuarios! Número dos Ese no es el número dos Número dos Esas notas altas que hizo Ariana O sea ¿Me explicas Ariana? ¿Qué onda con la perfección? Número tres Cantaron con cubrebocas ¿Hay algo más icónico que eso? Yo digo que no O sea, para mí Es lo más icónico que he visto en el 2020 Ellas Llegaron a salvar el 2020 con Rain on me Y ahora vienen a confirmar Que lo salvaron con Rain on me en vivo Ya O sea, ya Cualquier cosa que hagan Los demás Ya O sea Con Rain on me Lo matan Wow De verdad estoy Impactada Tenía muchas ganas de ver ya este video Creo que también por eso estaba muy emocionada Pero Wow Todo fue magnífico O sea Fue lo que esperaba y más Y eso que ni siquiera sabía qué esperar Con eso les digo todo Amo que haya sido como en un Escenario como demasiado Simple Entre comillas Llamémoslo así Digo siempre porque no hay como de que Plataformas Y suben Y bajan Y escenarios que se mueven Y así O sea, como que Fue todo demasiado tranquilo Pero aún así No quitó el encanto de Hacer una gran performance ¿Saben? La salida tan icónica De cómo se van las dos Y cómo entra después La irrigada Con un vestuario nuevo A los tres segundos Bitch Wow De verdad me encantó O sea Sí Es mi presentación favorita del 2020 Sin duda Y pues ya Así se acaba La espera Digo realmente estaba yo muy emocionada Incluso desde antes De días antes De saber que iba a tener la presentación Ariana Y cuando vimos que estaban ensayando Y eso fue como de Oh my god O sea Dije iba a ser espectacular Y pues sí No me equivoqué En efecto lo fue Y estoy muy contenta Qué padre que haya salido de esta manera Lo hicieron muy bien Digo pues obviamente El COVID nos arruinó la vida a muchos Pero pues aquí andamos ¿No? Y que aún así A pesar de eso Ellas hayan dado Esta performance tan magnífica Aplausos Y honestamente O sea Me hicieron muy feliz O sea Me hicieron muy feliz Esta presentación me hizo muy feliz Lady Gaga con su cubrebocas De lucecitas Ocupó uno de esos Y Ariana tan icónica Así de que subiéndose al tapabocas Cada dos segundos La amo también Y pues nada amigos Esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Mucho Si fue así Ya saben que pueden dejar Tus manitas arriba Y sus bonitos comentarios Suscríbete a mi canal Si no les ha hecho Y te doy la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los siguientes videos Mis redes sociales Van a estar apareciendo acá A este lado de la pantalla O en la cajita de descripción Van a estar un link Para que vayas y me sigas Junto con el link De nuestro grupo de Whatsapp Y de Facebook Para que vayas y te una Si eres Ariana También te dejo por acá El arroba de mi tienda online Para que vayas a checar Los accesorios Pósters y cosas Que vendemos de Ari Y próximamente De muchos más artistas Yo los amo con todo mi corazón Y nos vemos en otro video El próximo lunes Bye ¡Gracias!